Andabamba Y aquí está la voz La fuerza juvenil, el sentimiento De mil dos alas Para todo el Perú Y así bailamos, gozamos, cantamos Todos Pero sin llorar, sin llorar Linda tabambina de lindos ojos negros Linda purimeña, lunarcito en la cara ¿Por qué haces llorar a mi corazón? Sabiendo que yo te quiero Sabiendo que yo te adoro Tú me haces llorar Tú me haces sufrir Sabiendo que yo te quiero Sabiendo que yo te adoro Tú me haces llorar Tú me haces sufrir Linda tabambina de lindos ojos negros Linda tabambina de lindos ojos negros Linda purimeña, lunarcito en la cara ¿Por qué haces llorar a mi corazón? Porque haces llorar a mi corazón Sabiendo que yo te quiero Sabiendo que yo te adoro Tú me haces llorar Tú me haces sufrir Sabiendo que yo te adoro Sabiendo que yo te adoro Sabiendo que yo te adoro Tú me haces llorar Tú me haces sufrir Ayayayay Como duele el corazón ¿Cómo duele el corazón? Qué me haces sufrir Linda tabambina Darío, Chuyo y Cacayo Y ahí está Azulita, Barrecita Sebastiana y Cacayo Medrano Siempre por espinar Toda la vida Eso Así, así, así cantamos ¡Más bonito! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Eso! ¡Oye, abuelito! ¿Cómo dice? Cuando salí de mi casa Qué bien me dijo mi madre Cuando salí de mi casa Qué bien me dijo mi madre No vayas, hijo querido No vayas, hijo de amor Al pie de su ventana Con la puerta cerrada Te vas a llorar Te vas a sufrir Al pie de su ventana Con la puerta cerrada Te vas a llorar Te vas a sufrir Siempre juntos Caminando de la mano En las buenas y las malas Mil Bacagua, la Navidad Y Wilito Paredes Cuando salí de mi casa Qué bien me dijo mi madre Cuando salí de mi casa Qué bien me dijo mi madre No vayas, hijo querido No vayas, hijo de amor Al pie de su ventana Con la puerta cerrada Te vas a llorar Te vas a sufrir Al pie de su ventana Con la puerta cerrada Te vas a llorar Te vas a sufrir Y eso Esa primera guitarrita Jefferson Cruz Cómo suena, cómo suena Cristina Luisop� Él no es Francesc Siempre por San Juan de Chorunga Cómo suena, cómo suena, cómo unirse No vayas, Snow Jumita y raptíes Llega, sí, cómo suena, cómo suena, cómo suena, cómo suena Y donde está la gente linda de Jajira, con las manos arriba Matawasi, arriba, arriba Y cantaban, vinan de lindos ojos de rojo Y la murimeña, lunarcito en la cara Porque haces llorar a mi corazón Sabiendo que yo te quiero, sabiendo que yo te adoro Tú me haces llorar, tú me haces sufrir Sabiendo que yo te quiero, sabiendo que yo te adoro Tú me haces llorar, tú me haces sufrir Llora, llora y anda en la huisa Sufre, sufre, corazoncito No me vuelvo a enamorar Guay, tía, guay, guay, tía Llora, llora y anda en la huisa Sufre, sufre, corazoncito No me vuelvo a enamorar Guay, tía, guay, tía Siempre con sentimiento Y estas hermosas melodías Que llegan al alma Y al corazón de todos los peruanos Magistrales de la bailía Porque Andabanda Es rico en costumbres y tradiciones Esta es la representación viva de nuestra hoy día En la huisa Y que se rosa Y que la grape ¡Suscríbete al canal!